Tiene que ver con todo. ¿Vas a hablar de Icardi también? No, vamos a hablar de Racing, que lo bajó a Lanús de la punta, podría ser, porque hasta ayer Lanús era el único equipo que, además de estar puntero del campeonato, porque tenía un partido de menos, venía invicto. De los 28 era el único que no le habían ganado. Y en este torneo que tenemos tan irregular, donde cualquiera le gana, a cualquiera Racing le ganó a Lanús 2 a 1. Un Racing que el primer partido importante que había ganado había sido Arsenal en este campeonato, después de haber repuntado con el partido que ganó por la Copa Argentina, por 32 agos de final. Esos son los dos partidos que había ganado. Y anoche le ganó 2 a 1 a lo que era el equipo de Kugelka, como de los más fuertes de este campeonato, con un gol de Matías Rojas y un golazo de Pio, y como lo acabamos de ver, el empate había sido de Loaiza, los 43 minutos para Lanús. Y de esta manera entonces ya no quedan invictos en el fútbol argentino. Te decía o les decía que es muy loco todo este torneo, porque Racing que venía de empatar, de solamente haberla ganado Arsenal, después de haber ganado San Martín de Formosa por la Copa Argentina, ayer le gana el puntero. Por otro lado, Arsenal que había perdido con San Lorenzo, que había perdido 3 a 0 con este Racing, que le termina ganando a Lanús, le termina ganando a River el fin de semana. Entonces da la sensación de que cualquiera le puede ganar a cualquiera, más si miramos la tabla de posiciones, donde quedan 4 punteros de este campeonato, Lanús, Defensa, Talleres y San Lorenzo con 12 puntos, donde hablábamos también en el día de ayer que San Lorenzo saca un triunfo 1 a 0 a Unión de Santa Fe. O sea, se dan o partidos con muy poca diferencia de gol, o cuando uno le gana a uno, al otro no le gana. Ayer, por ejemplo, a priori, jugaban Central Córdoba de Santiago del Estero contra Argentinos Juniors. Argentinos que parecía, junto con Lanús, con Talleres, uno de los equipos que más lindos jugaban el torneo. Y sin embargo, pierde 1 a 0 con Central Córdoba de Santiago. Entonces, uno ya no puede como decir, a priori, este le va a ganar a este, porque la verdad que está todo muy parejo. Es por eso que tratando de linkear, Boca, que tienen que jugar la Supercopa Argentina con Patronato, que juega mañana a las 9 de la noche en Santiago del Estero, ya viajó y acompañó Riquelme a la delegación. Y Ibarra, no contento, no con los resultados, sino cómo está andando el equipo desde el punto de vista de su funcionamiento, va a meter 5 cambios. El que más sorprende es que saque al arquero, porque no va a jugar como titular Chiquito Romero, va a jugar de titular Javi García. Es una cuestión de rotación, y también porque de alguna manera Javi García... Es muy buen arquero. Es muy buen arquero, a pesar de que tiene 36 años, digamos, es como contemporáneo de Romero, no es que es mucho más joven que él, para ser suplente, es un arquero que ya podría estar pidiendo pista para jugar perfectamente como titular. Pero además porque también es el arquero que lo termina poniendo a boca en esta final de la Supercopa Argentina, porque atajó casi toda la Copa Argentina de la vez pasada. Estas rotaciones la solía Cedibarra el año pasado y por eso le está dando la posibilidad a Javi García, que los ve muy parejos en las prácticas con Chiquito Romero. Lo que sí también va a volver es Benedetto para jugar con Langoni y con Villa en la delantera. El equipo va a jugar que está pulsado en el campeonato, seguro. ¿Quién? El equipo González. El equipo González, en la mitad. Pero ¿sabes con quién? Con Varela. El que sale del equipo es por Fernández. Entonces, si te parece, repasamos los 11, que para mí van a ser los titulares, si no hay alguna modificación en alguna cuestión física que pase de acá al partido de mañana, donde, como les decía, Javi García, ahí va a ser el arquero. Va a volver Fabra también a la titularidad, igual que Varela en la mitad de la cancha con X Fernández. Y Langoni, Romero, Villa y Benedetto. Benedetto, que se juega una parada importante, porque teniendo en cuenta que no está jugando en el campeonato local, la posibilidad de demostrar en esta Supercopa Argentina. Y, ¿por qué no? Una estrella más para Boca o para Patronato, que no le vendría nada mal, ¿no? Porque está jugando en la V nacional. Exacto. Gracias, Ceci, nuevamente. Arranca marzo.